Buenas tardes amiguchas y amiguchos del mundo bienvenidos una vez más a su canal de Suncho Mas si es primera vez que te encuentras por acá por favor revisa los contenidos anteriores para que puedas ver de qué se trata este canal y si ya has estado por acá recuerda darle like compartir suscribirte si no lo has hecho para que más personas puedan tener para que más personas puedan tener acceso a este contenido el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Araure y vamos a iniciar este nuevo vídeo donde vamos a estar mostrando cuánto sale comprar en la franquicia acá en Venezuela vamos a visitar algunos centros de comida rápida de pertenecer a alguna franquicia para que ustedes puedan tener idea de cuánto vale un combo o hacer una compra acá en estos establecimientos pero no me encuentro solo para grabar este vídeo van a haber invitados acá en cada una de las escenas por este momento vamos a estar presentando a alguien que me está acompañando que ya estado en mis vídeos anteriores y hoy decidió también acompañarme nada más y nada menos que vipro.a muchas gracias muchas gracias por invitarme a lesoncho muchas gracias cómo estás cómo te sientes me siento bien tenías tiempo sin salir un vídeo claro tenía tiempo que te animó a hacer este vídeo quería grabar un vídeo con a lesoncho y que vas a comer una hamburguesa sí ok bueno vipro tiene su canal invítalos a que te siga bueno pueden seguirme en mi canal de youtube vipro.a pueden seguirme y ver mi contenido ok así será bueno vamos a estar visitando este primer crecimiento que sería el mcdonald de la ciudad de araure a cariwa vamos a ver qué precio tiene una carita feliz y cuando salen las hamburguesas por acá pueden observar alguno de los precios de los combos más solicitados pero en un pin cheddar de 9.50 varían desde 9.50 hasta 13 dólares a victor le compré este combo que trae dos cajitas feliz que pueden ser con hamburguesas nuggets más papitas más dos bebidas por 250 dólares mientras yo me compré una más pollo que incluía una hamburguesa unas papas y una bebida por 10.50 bueno llegó el momento de revisar qué contiene la vip la más pollo me acabo de comprar vamos a ver este pequeña la hamburguesa como pueden ver y acá podemos ver el chuta con adrezo y 8 y más nada te gustó 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 nos El Donkey Kong Es de la Es de la película de Super Mario Super Mario Que saldrá pronto, la película Y bueno ¿Qué te parece una hamburguesita? La hamburguesa me encantó mucho Me encantó ¿Y los noves? También ¿Y las papitas? También me encantaron mucho Ah, ok, bueno En mi caso, bueno, debo confesar Que es primera vez que yo voy a entrar Que entró a McDonald's a comer Jamás me había llamado la atención comer en McDonald's Por todas las cosas que se habían dicho De esta comida Que las sencillas que son Y los caras Y bueno, lo pude comprobar Este, sí, bueno Como vieron, compré una más pollo Que no tenía nada de más Tendría que ser little pollo Este, y bueno Como pudieron ver, solamente vegetales Este La lechuga y El pedacito de pollo Por lo que Me quedé con hambre A punta de papitas Y bebidas Fue que Me dio lleno un poco Pero Pero Si me preguntan si volvería a comer en McDonald's No lo creo De McDonald's Lo único que me gusta Que sí me gusta mucho Son los sundares Los sundares De verdad Delicioso Pero del resto Sí No creo que vuelva a comer una hamburguesa En especial Porque Con lo que gasté Pudiera haber comprado Unas cuatro hamburguesas Bien resueltas En otro sitio Nos veremos En otro Recorrido Y nos fuimos Para Valquisimeto Para la siguiente franquicia Bueno Llegó la hora De almorzar Y vamos a almorzar Aquí en 250 Y en Los Grill Acá En las pérdidas de comida Del centro comercial Aquí en Los Grill Te puedes conseguir Combo a partir de 5 dólares Hasta los 20 Yo escogí Este pollo La Broster Junior En 7 dólares Ya les voy a mostrar Cómo se ve En cuestión de sabor La ensalada Y las papas Estaban sabrosas Pero el pollo Sí estaba un poco Graciento Pero sí tenía buen sabor Próxima estación Valencia San Fío San Fío San Fío San Fío San Fío Bueno Que nos encontramos Aquí En toda De las franquicias Que se encuentran Dentro de las Puedes de comida De San Fío Que sería Este Pochín Aguado Pedimos Dos combitos Ahí Que ya se los vamos A mostrar Y les vamos A dar los precios Para que vean Más o menos Cuánto están Estos Estos Comidas Aquí En estas franquicias Aquí Inchua Bitácora 105 Con hambre Son las dos Casi las dos No hemos almorzado Todavía Duramos mucho tiempo Haciendo la cola Para Para ir Comprar los bolitos Para la entrada De béisbol Porque todos Estamos orando Del mismo día Y este San Vil Queda retirado De donde Estamos quedándonos Y bueno Ya les mostraremos Que vamos A comer Bueno Por acá Pedimos Este Bojo Crusty Con su Ensaladita Su papa Frita Esto me costó 8 dólares Traía Dos salsitas También Adicionales Esto vale 8 dólares Y esto Costó 5 dólares 3 piezas De pollo Asado Con una De alquita Y las bebidas Individuales En 2 dólares De lata Aunque había También refresco Al litro y medio Y 3 dólares No vamos A explicar Por qué Compramos Dos latas Bueno Amiguchas Y miguchos Eso fue Todo Este primer Recorrido De esta Primera Parte De Yendo A franquicias Acá A Venezuela Para saber Que precios Están Como pueden Ver Precios No tan Económicos Sobre todo Desde McDonald's Pero Este Bueno Hay sitios Donde Por supuesto Y Esto lo estaremos Encontrando En un video Posterior Pero Falta Recorrer Otras franquicias Que también Son reconocidas A nivel Nacional Y que sé Que muchos De ustedes Los que vivieron Acá A Venezuela Que están En extranjero También La disfrutaban Disfrutaban Comer en ellas Y Seguiremos Mostrando Un poco Más En la segunda Parte Por ahora Por ahora Dejamos Este video Hasta acá Con estas Tres franquicias Espero Que les haya gustado Que les den Like Se suscriban Compartan Para que más personas Puedan Ver este canal Muchas gracias Por todo Nos vemos En otro video